Muy buenas curcuminos, hoy os vengo a hablar del resvelatrol. Esto que veis, que mucha gente anuncia como que es un antioxidante tremendo, que se encuentra en el vino, pues siento romper un mito desde el principio, pero tendríamos que beber como más de dos litros al día para tener suficiente aporte al resveratrol, con lo cual que nos recomienda resveratrol, que toméis vino por el resveratrol, es como recomendar ir a 200 para llegar antes a un sitio, porque te vas a matar 90% de veces antes de llegar al sitio, pues lo mismo va a pasar con el resveratrol, si tomas dos litros de vino para llegar al resveratrol, el alcohol te va a hacer más daño que viene al resveratrol. Y bueno, es que el resveratrol tiene mucha evidencia, pero en estos casos es mejor tomarlo con mucha moderación o con suplemento alejado del alcohol. El resveratrol tiene beneficios para hígado, para pulmones, para cerebro, para sangre, para músculo, para temas sexual sobre todo, ovárico, para la visión, para, en mi caso de la mujer, para toda la parte de preventivo de cáncer de mama, para óseo, para corazón, para páncreas, incluso para riñón, o sea, son muchísimos, muchísimos, muchísimos los beneficios y vamos a declararos hoy toda la evidencia científica de la cual hablaré y le basaré, está sobre todo en la cajita, vamos a recordarlo. El resveratrol tiene beneficios mejorando el estado de ánimo y la fatiga, por eso es un suplemento muy interesante para fibromialgia, fatiga arónica, etcétera. También mejora la testosterona, el aumento de testosterona de forma natural y estos te provocan un aumento de masa muscular, de forma natural como hablamos. El resveratrol también actúa disminuyendo una bacteria que es muy jorobada, que es el acné, que es una bacteria disminuye hasta un 70% la severidad del acné y todo porque disminuye el proponibacterium acné, que es esta bacteria y cuando está en aumento los rasos rotos de acné. Tiene efecto también antiinflamatorio, como os he comentado al principio, en varios órganos, pero sobre todo para el tema de osteoartritis tiene efecto antiinflamatorio tremendo y además bloquea el aumento de COX-1 y COX-2, que es un factor inflamatorio cuando estamos lesionados, aumentan estas vías y que disminuemos estas vías. Es muy interesante, esto también lo hace un parecido de un profeno, pero claro, resveratrol sin los efectos secundarios de la evolución del pacilamón. También disminuye hasta tres, el HMG-B1, el necrosis factor K-beta e interleuquinas B1B, las 6, interleuquinas 6, interleuquinas 10. Son efectos inflamatorios por diferentes días muy interesantes. Tiene efecto anticancerígeno, antigiogénesis y antiproliferativo, aparte de propoptótico. Esto influye en que ayuda a matar la célula tumoral, de que no se pueda crear una metástasis y disminuir su crecimiento. Todo esto porque es un activador, el relator de SITUINAS1, que os hablo de lo habéis oído, SITUINAS1 como longevidad, como... Sí, o sea, tiene efecto longevo y de que la modificación genética no sea para mal. Y además ayuda a la metilación, que eso también es muy importante como objetivo de cáncer. Otro efecto muy interesante es que también ayuda a disminuir las células tumorales. Y además de ello ayuda a disminuir las células tumorales, también tiene efecto antitumologénico. También muy interesante destacar en el tema del cáncer, que tiene mucha evidencia el resveratrol o la cúrcuma. Otro efecto que tiene interesante es antioxidante. Antioxidante es mediante enfermedades neurodegenerativas, que son bastante comunes en nuestra sociedad y que tienen muchos, muchos, muchas implicaciones en sobre todo pacientes, a día de hoy en cualquier país avanzado, pero las neurodegenerativas están de la palestra. Además del resveratrol, tiene una muy buena combinación con la vitamina D. La vitamina D, sabemos que el conjunto, el resveratrol, sabemos que potencia su función, que se combinan bien, que se dice, interacción positiva. Además ayuda a disminuir el daño renal, el resveratrol, y disminuir el riesgo de fibrosis. Otro efecto interesante que tiene para el tema del riñón es que la toxicidad por drogas también ayuda a disminuirla y eliminarla cuando hay un exceso, cuando hay un consumo de drogas, pues ayuda a disminuir la toxicidad por drogas. Y otro beneficio que tiene a nivel mental es que aumenta la sinapsis neuronal, esa conexión entre mensaje y receptor, pues ahí tenemos que ayudar a aumentar, ¿no? Por eso ayuda a aumentar y mejorar la funcionalidad de los neurodegenerativas musculares. Otro efecto que tiene es preventivo de la expresión de colágeno en fibroblastos cardíacos, que el corazón cuando tiene algún daño se crea un fibroblasto y eso hace que no tenga la misma funcionalidad del corazón y el resveratrol ayuda a disminuir, pues muchas veces dicen toma vino que ayuda al corazón. No, señores, toma resveratrol, vino no, vino no. Otro efecto que tiene es que es un preventivo de Alzheimer porque aumenta el líquido de cefalorraquidio que está en disminución con este tipo de patología y además ayuda a aumentar un tipo de amiloide que es la A-beta 40, que también es un preventivo. Disminuye también el riesgo de cáncer de colon, renal, tiroideo, de hígado cervical y sobre todo en efecto antioxidante, antiframatorio y disminuye la proliferación del tumor y aumentando la apoptosis, la muerte de esa célula tumoral. En cáncer de mamas, donde más heridencia tiene el resveratrol y ¿por qué? Porque aumenta las concentraciones de células anticancerígenas y además disminuye la proliferación tumoral que prolifere y tiene un efecto muy preventivo de cáncer de mamas, tanto la incidencia como un primer cáncer. Y además ayuda al metabolismo estrogénico, que sabemos que cuando ese metabolismo estrogénico está desregulado hay más riesgo de cáncer de mamas y cáncer de hormonodependientes, ¿no? Y todo esto porque ayuda a aumentar las concentraciones estereoideas sexuales, Hormone Blending Globulins, seguro lo habéis oído. Y además ayuda a disminuir los efectos de las radiaciones, que igual que estamos en el cáncer, pues disminuir los efectos de la radiación es muy importante para evitar efectos secundarios. Otro beneficio que tiene es que disminuir el riesgo cardiovascular, tanto de disminuyendo el riesgo de fallo cardíaco, como calcificación, como hipertensiones, como hipertrofia de miocardio, muchos factores en los que beneficia el corazón la toma de suplementación de resveratrol. Y también evita, que es un factor muy importante, que haya disminución de glutatión, el antioxidante universal del hígado, además de regular el superóxido de glutasa, otro antioxidante muy importante. Disminuye también los ciencios en sangre porque activa la vía MPK, una vía muy antiinflamatoria, es muy interesante, y también disminuye el LDL, sobre todo en personas con hígado graso no alcohólico, o sea, muy interesante también para ese tipo de patología. Disminuye también el pancreatitis aguda, y otro beneficio que tiene es que, en diabetes, mejora la sensibilidad a la insulina y además ayuda a disminuir la disfunción de las células pancreáticas. Y cuando son disfuncionales, una manera de atacarse es mejorar la glucemia, mejorar la resistencia y mejorar la sensibilidad a la glucosa. Entonces, encima, mejoramos su funcionalidad, es trabajar cuadro en cuatro y es trabajar de manera inmejorable. Otro beneficio que tiene es que ayuda a la homostasis de la glucosa, a la regulación de la glucosa y disminuir la resistencia a la insulina, otro factor también interesante para diabetes. Y como último, ayuda a disminuir la disfunción de la secreción de la insulina. O sea, cuando la insulina está desregulada, pues si somos disfuncionales también, igual que en el caso de la célula pancreativa, también ayudaría ahí. También ayuda a la homostasis ósea, o sea, absorción de calcio sin ser en exceso, o sea, regula, homostasis normaliza, ¿no? Ayuda a la osteogénesis a crear un nuevo hueso y regula los osteoblastos y los osteoblastos, los primeros a la alta y los segundos a disminuirlos para regular esa buena fusión de calcio. Y otro beneficio que tiene el resveratrol es que disminuye la influencia virus, un tipo de virus muy común, el Epstein-Barr, y si no pasa suficientemente también los virus inicial, rirovirus, herpes oral y genital, algo muy común. El VIH también ayuda a disminuir sus efectos. Y otro beneficio que tiene es que la varicera zóster, además de que la varicera zóster, entre los virus y la cándida albicans, también beneficiaría, pensablemente la evidencia de vitamina C en otras patologías, igual que las que os he comentado, como el estephylococcus aureus, el coli, el acrobacter bocceri, acrobacter, esto me he estado apuntando por así no me lo sé, acrobacter criadofolios osus y ademofolios ducreigi. Además de un efecto antimicrobial muy interesante, aumentando el acrobacillus y bifidobacterias, y el ratio bacterias firmocuites, regulándolos a la alza, como interés, sobre todo aumentando bacteroidetes, y disminuye también el enterococcus facalis. O sea, es muchos, muchos, muchos los beneficios que tiene, como ya veis, el resveratrol, y por eso me parece un sublento tremendo que tenía que comentar. Pero no nos quedamos aquí. Ayuda a hidrolisis de ATP, de la moneda energética ADP y AMP, a su convención, el resveratrol, sabemos que ayuda. También regular el exceso endrogénico, como os he dicho, el tema hormonal tiene mucho que decir el resveratrol, aumentando la fertilidad, la reserva folicular ovárica y la función eréctil. Tanto el hombre como mujer tiene beneficio. Y modular estrés oxidativo, porque el nivel cognitivo tiene muchos beneficios, ayudando a la señalización de las JNKs, de las yunctions, y la actividad que es pasatriz también ayuda a regular la para positivo. Otro beneficio que tiene es que se me viene el tromboxano B2 y las prostaglandinas tipo 2. El tromboxano ya sabemos que es un efecto anticoagulante. Os ayudamos a normalizar eso y tiene efecto antiflamatorio y de menor mortalidad, sobre todo, además de antitrombótico, en el COVID-19, que es donde han salido muchos papers, que también nos adjunta debajo, relacionados con esta patología tan reciente. El daño cerebral, aparte de todas las patologías que os he comentado, también tiene beneficios como neuroprotector, disminuida la toxicidad por amonio, una toxicidad que es rara, pero que puede suceder, y disminuida la depresión, el riesgo de depresión, y aumentando la función cognitiva, que es, obviamente, cuando necesitamos de exámenes, el suplemento me recomiendas Alex para tomar, pues sabemos que era creatina, gencoviloba, y por último el resveratrol tiene mucha evidencia. Interferencias positivas del resveratrol, ¿con qué se lleva bien? Pues sobre todo se lleva bien con quercitina, para aumentar la vía de MPK y sulfatar, mejorar la sulfatación del hígado. Con el calcio de glucoronato como antioxidante, incluso cuando hay casos de ginecomastia, pues el calcio de glucorato y el resveratrol también ha funcionado bien. La curcumina y el resveratrol, combinación perfecta anticancerígena, espectacular para mí, de mis preferidas. Con melatonina, pues tiene un efecto para mejorar la salud mental. Melatonina mejora la salud mental y el resveratrol ya sabemos que lo mejora mucho. Y la vitamina D, ¿para qué? Para mejorar el receptor BDR, que sabemos que obviamente va guiado de absorción de calcio y absorción de ciertos nutrientes para disminuir el riesgo de osteoporosis. Interferencia negativa, por otra parte, pues la leucina. La leucina activa la vía IGF-1, que es la que inhibe la MPK y el resveratrol en la MPK. Entonces, como que son contrarias, ¿no? Y obviamente, como cualquier antioxidante, no la tomemos post-entreno ni pre-entreno. ¿Por qué? Porque se ha visto que el resveratrol tomado después de entrenar disminuye las adaptaciones y disminuye también en el rendimiento deportivo. Y para acabar, dosis que recomendaría. Bueno, dosis de los papers van de los cientos miligramos a un gramo. Y preferiblemente transresveratrol, que es una forma más concentrada y de mayor absorción. Y si no, con patente resvinol, que es res y el vinol, que lo veréis, cuesta encontrarlo, sobre todo en España, pero es una de las patentes que más evidencia tiene. Y es un extracto simplemente del vino, ¿vale? Un extracto. No es que se consuma vino para el resveratrol, sino que se extrae de ahí, de la uva, fermentarla para sacar ese extracto. Pero tomamos un extracto que, ya os digo, en 200 miligramos tendremos que tomar casi dos gritos al día para igualar la capsulita, la pastillita de 200 miligramos. O sea, que no caigamos en esa idiotez de decir, no, te voy a tomar vitamina, te voy a tomar vitamina, te voy a tomar vino para tener el resveratrol porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Bueno, por comienzos, vaya parizón, he hablado de un suplemento que me parece muy interesante y espero que os sea útil. Nos vemos el fin de semana que viene. Recordad darle a me gusta, compartid y si os ha molado o habéis aprendido algo, comentad en el post, en la publicación, en el vídeo, que os será de repercusión en el vídeo y os lo agradezco muchísimo. Nos vemos el fin de que viene. Por comienzos, un buen abrazo. Gracias. 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 Gracias.